¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva edición de su recetario. El día de hoy les traigo una receta muy muy típica de México. Vamos a hacer unas tortas de papa, pero no así como las más usuales que generalmente les venden en los restaurantes y así. En donde únicamente llevan pura papa, vamos a darles nuestro toque especial. Sean creativas y creativos, vamos a ponerle en esta ocasión atún. Eso les va a dar un sabor muy muy especial que estoy segura que les va a encantar. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Y para esta receta vamos a utilizar alrededor de un kilo de papa hervida y machacada, con un machacador. Vamos a hacer la puré. Vamos a necesitar dos huevos. Una taza de atún, equivale a dos latas de atún. Una taza de queso rallado, de su preferencia. Aceite para freír, sal y pimienta al gusto. La receta es muy muy sencilla. Vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar nuestra taza de atún. Con las manos bien limpias, por favor. Vamos a agregar nuestra taza de atún. Nuestro queso. Y el huevo. El huevo y el queso va a hacer que actúen como un pegamento, para a la hora de freírlas no se desbaraten. Voy a agregar un poco de sal. Ok, para hacer la tortita vamos a tomar una porción. Para hacer la tortita vamos a tomar una porción de nuestra papa. Ustedes van a saber cuánto, dependiendo cómo la quieran de grande. Y vamos a comenzar a darle forma. Primero redonda, para que nos quede así como lo están viendo en sus pantallas. Redondita, redondita. Vieron que manejable está la papa. Y la verdad es que la ventaja aquí es que no se pegostean las manos, no se pega. Entonces esa es una gran ventaja. Hacen la tortita y la ponen en el aceite bien caliente. Yo aquí ya tengo otra hecha, silla formadita. Así como la ven, silla formadita. Ok, para hacer la tortita lo que tenemos que hacer es tomar una porción de nuestra papa ya preparada. Y darle forma. Primero la hacen bolita y después la aplastan. Y ya le dan forma con sus manos. Tal y como lo estoy haciendo yo. Y ya la ponemos en el aceite bien bien caliente. Así como la ven. Con mucho cuidado. Para que no nos vaya a brincar la grasita. Bien amigos, y aquí tengo el resultado. Miren, vean, vean. La verdad es que quedaron buenísimas. La verdad es que la papa, fíjense bien, les voy a contar algo rápidamente. La papa, hay varios tipos de papa. Entonces hay un tipo en específico que sirve perfectamente bien para hacer esas tortas. El tipo de papa que sirve para hacer estas tortas se llama alfa. Sí, hay otros tipos diferentes y esas generalmente se pegostean mucho en las manos y se hace un batidillo. La verdad es que no funciona. Ustedes pueden preguntar al que les vende la verdura cuál es la mejor papa para hacer la torta. Y si no pidan el tipo alfa, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo. Yo lo sé. La verdad es que están facilísimas. También la pueden hacer como croqueta, es decir, hacer una tortillita y poner el atún en medio y cubrirlo y eso, empanizarlo. Sin embargo, no les recomiendo tanto esa parte del empanizado porque el empanizado limpa mucha grasa. Entonces, así la verdad están geniales. Y la verdad es que sí pecamos un poquito por la grasa y por el carbohidrato, pero de vez en cuando se vale. ¿Qué opinas sobre esta receta? Puedes consultarla en la parte inferior de este video. No olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!